¿Cuál fue el resultado de la victoria? Somos un cuerpo técnico nuevo, un grupo nuevo, donde se está acomodando también en una divisional nueva, para nosotros es desconocido, pero vamos por buen camino, gracias a Dios estoy muy contento del rendimiento de ellos. José Antonio García es una persona que ha hecho muchísimo por el Atlante, una persona muy querida, que sufre mucho por el Atlante, y Antonio nunca va a estar lejos del Atlante, siempre va a estar cerca, incluso a mí me sirve de apoyo, hablo con él. José Antonio García ahora no está ocupando un cargo, pero él siempre va a estar orgulloso del equipo, y siempre va a estar apoyando desde el lugar donde esté, es un Atlantista más, y los Atlantistas son a muerte. Yo desde donde estaba se vio penal, son jugadas rápidas, donde nosotros no vamos a cuestionar al árbitro, ni cuando ganamos, ni cuando perdemos, menos cuando empatamos. Entonces, si la molestia es tuya, reclámale tú al árbitro.